Después de estar recibiendo noticias problemáticas acerca del alboroto Maverick en el décimo octavo sector, el Maverick Hunter X va a investigar y buscar allí quién estaba detrás de eso. Alia, estoy en el décimo octavo sector. ¿Cuál es la situación? X, hay una lectura Maverick viniendo desde el norte. Investiga esa área. Entendido. Estoy en cabina. Este lugar es una gran ruina. ¿Qué criatura ha dejado esto así? ¿Qué? ¡Muestrate, Maverick! ¿Magma Dragon? ¿Cómo sobreviviste? X, vas a morir. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!